Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en San Martín de Empurias. Es, digamos, un barrio que pertenece a La Escala. La Escala es un pueblo de La Lampurda, en la provincia de Girona, y es muy, muy bonito. Fijaros, vamos a hacer un poco de panorámica y fijaros lo que tenemos por aquí. Tenemos el mar que es fabuloso, el mar mediterráneo en todo su esplendor. Aquí abajo hay un carril, digamos, carril bici, que luego voy a hacer con el Wayboard. Y si vamos siguiendo por la panorámica, pues tenemos más y más mar hacia aquella parte. Bonito, ¿verdad? Venga, vamos siguiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero antes os dejo con un poco más de panorámica De todo esto que es tan y tan bonito Chao